Un menor de edad falleció por el sismo de intensidad 6.3 que afectó la sureña región filipina de Cotabato, además de que cuatro personas resultaron heridas y al menos dos casas se derrumbaron. El sismo fue de magnitud 6.3, confirmó el Instituto de Vulcanología y Sismología del país asiático, mientras la Red del Servicio Sismológico Estadounidense la ubicó en 6.4 con epicentro a 7 kilómetros al este-noreste en la región de Cotabato. El movimiento a las 19.37 hora local de este miércoles con epicentro a 2 kilómetros de profundidad no generó alerta de tsunami, pero sí la muerte de un menor cuando su casa se derrumbó. Luego del sismo y hasta las 23.52, las autoridades sismológicas filipinas reportaban 57 réplicas, la mayor de intensidad 5.5 a 21 kilómetros al sur de Columpio. El mismo Instituto Filipino precisó que deben de esperar más réplicas, mientras que por el momento se carece de estos reportes significativos de daños materiales o afectaciones a personas.